...social. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Nole. Buenos días a la teleaudiencia de todo el país. Efectivamente, esta mañana vamos a hablar de la economía circular, pero vamos a hablar del medio ambiente, que es uno de los componentes esenciales de la calidad de vida. Y para ello hemos convocado, naturalmente, a un entendido, a un experto, Federico Baraybar, director de SEMPRE. Muy buenos días, Federico. Buen día, Juan Carlos. Buen día a la audiencia. Federico, de entrada, ¿qué hacemos los uruguayos con los desperdicios? ¿Los descartamos sin importar absolutamente nada el destino final? ¿O hay algún porcentaje de la población que se preocupa de reutilizar, de reciclar, de, digamos, de compostar, de darle un destino final mucho más saludable a los residuos? Bien, ya que estamos en época de encuestas, estamos haciendo unas encuestas con equipos, consultores, de hecho, sobre la percepción de los uruguayos, son cualitativas, de sí mismos y del entorno, en nuestra relación con el medio ambiente. Y cuando le preguntás a los uruguayos si cuidan el medio ambiente, un 80% dice que sí, que hace todo lo posible para cuidar el medio ambiente. Es un porcentaje alto, ¿no? Muy alto, 80%. 80%. Dice, yo hago todo lo posible para cuidar el medio ambiente con las herramientas que tengo disponibles. Es muy alto, es una muy buena autopercepción, o sea, nos quedemos mil. Pero cuando le preguntás qué les parece, o sea, cómo cuidan el medio ambiente los vecinos, baja el 20%. O sea, creemos que... Pero una drástica caída. Nuestros vecinos, solo el 20% creo que cuidan el medio ambiente. El resto va a ser cualquier chanchada. O sea, la percepción del prójimo no es tan buena como la propia, ¿sí? Sí. O la autopercepción. Entonces, y eso se da de frente con los resultados en términos de tasa de recuperación de residuos, tasa de reciclaje. La tasa de reciclaje de residuos con los dispositivos que hemos puesto, o sea, cosas con las que tenemos a disposición, es del orden del 5%, no más del 5%. Bajísimo. Es muy bajo, es muy bajo. Que no es la tasa de reciclaje efectiva a nivel nacional, donde hay una participación muy grande de la informalidad, y donde yo ya no participo, o sea, yo como usuario no participo. Donde yo participo como usuario, donde participamos como usuarios, que nos creemos que en el 80% hacemos todo lo posible, solo el 5% de los materiales se recuperan. Ahora, hay una participación de un colectivo muy grande que son los clasificadores, ¿sí? Que recuperan mucho material y hace que esas tasas de recuperación sean más altas. Si estemos en términos globales cerca del 10%. Después, a nivel industrial, las empresas están recuperando, ya sea como energía o como materiales para reciclar, están recuperando el orden del 63%, estos números de la Dinama del año 2017. 63% del total de lo que generan, que es mucho, es mucha recuperación de materiales. Sí, mejora su... Mejora mucho. Para energía, mucho. Eso fue a instancia de un decreto, el 182, que es para residuos industriales asimilados, donde las empresas tienen que hacer cosas, tienen que mejorar el manejo de sus residuos y se les incentiva a que recuperen residuos. O sea que distintos niveles en función de qué colectivo o qué estamento de la sociedad estemos hablando. O sea que eso... A nivel global, la circularidad se estima que está en el orden del 9%. Significa que del total de materiales o de cosas que consumimos, solo el 9% vuelve a los procesos de producción de nuevos productos y servicios. O sea que el 91% van a disposición final, a ríos, océanos, etc. ¿Estaríamos hablando acá, digamos, dos caras, enfrentando una economía lineal frente a una economía circular, la que tú promueves y la que promueve mucha gente también en el planeta? Sí, nosotros somos nuevos, recién llegados en el tema. Sí. Nosotros promuevemos, nos queda muy grande. Claro. Sí, estamos plantando una semillita que es que estamos largando este curso que va a ser a partir de la semana que viene, se va a desarrollar durante cinco días, que es introducción a la economía circular. Los que empezaron a trabajar en este tema acá en Uruguay fue Biovalor, la ANDE, la OPP, que se embanderaron con el tema y realmente lo están promoviendo con proyectos como oportunidades circulares, donde ponen un fondo a disposición de emprendimientos que quieren meterse en la lógica de la economía circular y ahí se encuentra de todo y hay cosas muy interesantes, pero lo que hace es mover justamente ese fervor que tienen los emprendedores en proyectos muy interesantes que propenden a producción más limpia, a reducir la generación, la cantidad de residuos que producen, a recuperar parte de los residuos que ellos producen por la venta de su producto. Hay empresas que producen determinados materiales plásticos y dicen, bueno, con este proyecto quiero recuperar un X por ciento de ese material. O empresas que producen un producto que va a disposición final, que se va a enterramiento, va a un relleno sanitario, un vertedero, y dice, quiero que ese producto pueda ser un colágeno, una proteína para integrarla a un alimento para ganado o lo que fuera. Entonces, están dando movimientos muy interesantes. Al pasar, hablaste de plásticos y creo que todos nos sentimos muy preocupados, preocupados, removidos. Sí. Federico, ¿qué tema, no? Es un tema. ¿Qué tema el uso de los plásticos y a dónde van a parar? Por ejemplo, al fondo de los océanos. Sí, en realidad en toda la columna de agua, porque hay plásticos que son más densos que el agua, plásticos que son menos densos. Entonces, tenemos plásticos en toda la columna. Algunos que flotan, otros que están a media agua porque tienen la misma densidad que el agua y otros que están al fondo. Entonces, hay de todo. Y eso cambia también su potencial de degradación porque el que está expuesto al sol se degrada mejor que el que está en el fondo donde no hay luz. Es un ambiente salino y donde el plástico puede no moverse durante siglos. Igual ese no es el punto. El punto es que estamos... El plástico tiene una propiedad muy interesante que es su durabilidad. Que es una propiedad que se da también que choca contra la descartabilidad de los productos. Contra productos que están hechos para durar poco con un material que está hecho para durar mucho. Ahí es donde se da la contradicción. Entonces, vamos a poner un producto que en la mano del consumidor dura algunos minutos, que en góndolas duró dos semanas y que en el sistema productivo va a estar cuatro meses máximo con un material que cuando es residuo termina durando 300, 400 años, 100 años. una desproporción. Está bueno el plástico cuando está hecho para durar y para un material como eran antes los televisores de antes, ¿no? O sea, que era para durar 20, 30 años o no sé, un revestimiento que está hecho para durar mucho. Una persiana de PVC, por ejemplo. Hay persiana de PVC que tienen 60, 70 años y a pesar del sol que le incide siguen durando. Esa es la nobleza que busca el material pero para un producto que está hecho para durar mucho tiempo. Cuando el producto está hecho para durar algunos minutos, ahí es donde se da y donde hay varias corrientes. Una es cómo hacemos para evitar ese material, ¿sí? Cómo hacemos para prevenir la producción de ese residuo. Otros que buscan cómo hacemos para que ese material se degrade en un tiempo más acorde al tiempo de duración del producto. Y otros que son, bueno, cómo hacemos para recuperar ese material. Hay como varias corrientes de trabajo. En el recuperar el material es donde estamos patinando pero donde todavía hay cartas para jugar. En el... Lo que busca la economía circular es cómo hacemos para diseñar justamente un producto más acorde a su utilización. Entonces, cómo hacemos para diseñar un producto con un bioplástico, por ejemplo, un plástico biodegradable. Cómo hacemos para diseñar un producto que después el mercado lo quiera para recuperarlo o cómo hacemos para diseñar un producto que no sea obsoleto en seis meses un año, por ejemplo, ¿no? Esto es la obsolescencia programada. Claro. Cómo hacemos para que un televisor, un lavarropas, un refrigerador dure 10, 15 años. Y ahí nos damos, ahí nos chocamos también con la lógica económica que basa mucho su crecimiento en el consumo. Claro. Federico, el tema da para mucho más. Uf, enorme. Te hemos tenido y te vamos a volver a tener. Cómo no, volveremos. Volveremos, un placer. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Federico. Damos vuelta a la página y hablamos.